El tema de la dinámica Fuerza, presión, trabajo, potencia, energía Transformación y conservación Va a dar por terminada la primera unidad temática Para eso Vamos a recapitular un poquito Dinámica Decíamos que la dinámica La funda Newton Y la funda Newton Observando Observando algo que parece Que mucha gente no ha leído los trabajos de originales Porque ¿Se antoja, verdad? Lo que vemos ahí es una De hecho son unas tomas en la laguna de Tamiagua En Tamaulipas Hay un pescador Y lo que vemos como el lito del agua Es no solamente Causado por Algo que vamos a abordar un poco más adelante Que es la El efecto del viento Que es el principal factor que provoca el oleaje En el agua En los cuerpos de agua En la Tierra Siendo que parte de ese Movimiento que vemos en el agua En la cámara Es 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 Un movimiento provocado por Por algo que muchos no habían alcanzado a contestar A pesar de que se lo habían preguntado Antes Le llamaban Las básicamente eran las mareas Pero lo que no Atinaban Encontra era la respuesta A qué provocaban las mareas Por eso cuando Vamos a una playa Y observamos Por ejemplo en esta imagen Las marcas que deja el agua En algunos sitios A la orilla del mar A ver Se observa en las playas arenosas Es más notable En las playas rocosas En las zonas rocosas de las playas Porque si bien vemos Que el nivel del mar está O el nivel del agua en este momento Está Aquí Incluso aquí se ve la arena mojada Se va a estar donde llega el agua El movimiento provocado por el oleaje Si no había ido causado por el viento Si vemos en las rocas Que las rocas no están Homogéneas en su apariencia ¿Qué es lo que observan en las rocas? Ustedes Biólogos A lo mejor un ingeniero no lo notaría Pero ustedes biólogos Sí deberían de notarlo A lo mejor lo notan más adelante Porque está empezando apenas el biólogo Vemos ¿Cómo? Mo 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 No es mo Son algas más bien Algas Son Algas Son Especies En el espacio en la media reinada Algas Que crecen en la superficie de estas rocas ¿Por qué pueden crecer en la superficie de estas rocas? Esas algas marinas Si no están Adentro del mar En esa imagen ¿Por qué? Porque De alguna manera Hay humedad suficiente en estas rocas Incluso aquí se observa todavía La roca está todavía más arriba Lo que nos hace suponer Que hay momentos En los cuales Hasta acá llega el agua Bueno Si transformamos esto En un Slideshow Está en esta pestaña Show Hay una secuencia de fotografías Donde lo que se observa Básicamente es el oleaje Porque no pudo estar mucho tiempo en la playa Ya tenía que regresarme Pero si hubiera quedado Varios días Hubiera observado Que el nivel del mar Sube Conforme pasan los días Luego vuelve a bajar Y aquí está un acercamiento Todavía va a llegar A esas rocas Donde se observa más La parte mojada O arriba de la La arena mojada ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe Que el nivel del mar Suba Y baja Suba Y baja ¿A las corrientes? A las corrientes No, también hay finas Esa fue La observación Que ligó Newton Parece que Newton No fue el primero Pero sí fue el que empezó a hacer Un modelo matemático De hecho Más bien geométrico De la Relación Que él encontraba La correlación Que él encontraba Entre el nivel Del mar Debido a las mareas A ese aumento Y disminución Del nivel del mar En las playas Con Los periodos Lúmeres Dependiendo de la posición Que tenía la luna Y eso se podía inferir A partir de la forma En la que se observa Si es luna Llena Si es luna Nueva O si está en Fases menores Fases crecientes O menguantes Decimos O decrecientes Esas Fases se correlacionan Con El nivel Que tiene el mar En las playas Y Afortunadamente Newton vivía En una Nación Marítima En la Gran Bretaña Gran Bretaña Que vivió en los mares ¿Sabe por qué Gran Bretaña Se lanzó a la conquista De los mares? Para encontrar comida De siempre Porque la comida británica Es más Eso dicen los británicos De hecho La capital Del Reino Unido Es Londres Es una ciudad Portuaria A la orilla De un río Y donde más se observa Donde es más notable El carven Y el nivel del mar Es En los ríos Y algo que observaron Newton Y algunos otros Naturalistas Podríamos llamarles Filósofos Naturales Era Que Era más notable Incluso Era más fácilmente Observarlo En los ríos Dependiendo de su Ancho Haciendo Esas correlaciones De observaciones Newton Infirió Que la luna Tenía algo que ver Con Las Eh Mareas Que parecía Que cuando la luna Estaba Sobre La zona Donde se generaba La marea Alta Bien Eh Era Era mayor Esa relación Y era menor La marea Cuando la luna No estaba En esa posición Vamos a decir Respecto a la Órbita Alrededor de la tierra También encontró Haciendo observaciones Más a detalle Que Había una Coronación También con la Posición relativa Entre la luna Y el sol Ya sabía Igual que otros Astronomos de la época Newton Por estimaciones Geométricas Que el sol Era Masivamente Más grande Que la luna Y que la tierra Y esas Relaciones De masas Fueron las que Eh Habiendo desarrollado Las Leyes Básicas De la mecánica La mecánica No tiene Las tres Leyes De Newton Eh Pudo concluir Que efectivamente Las Las mareas Se deben A que hay Algo Que hace que La luna Y la tierra Se atraigan Pero como la tierra Es El material sólido De la tierra Es poco fluido Poco maleable Poco modificable Pues no se nota No se nota En los materiales sólidos Ese Jalón Esa atracción En cambio Los materiales Más fluidos Más maleables Como puede ser el agua Se observaba Como el agua Es atraída Por La masa Luna A través De esa interacción Que es A lo que llamamos Fuerza Hay una fuerza Un algo Que cambia La posición Del agua Sobre la superficie De la tierra Y Salvo De ustedes Que están Inscritos En la Licenciatura En Biología Experimental Y todos Están tomando Este curso De física Biológica Se preguntan ¿Por qué El curso Se llama Física Biológica Si biológica No hemos visto No Bueno Vimos ahí Un profesor Morriendo El profesor Es un organismo Es un ser vivo Es un organismo Es un fenómeno Biológico Bueno Ya vimos Movimiento De seres vivos Bueno Y eso ¿Qué? Es una trampa Didáctica Para decir que El curso Sería física Biológica Si todavía Recuerdo Cuando También En un curso De física En la biología Se llamaba Entonces Cuando nos dijeron Vamos a ver Física Biológica O física En los sistemas Biológicos Vamos a ver Un movimiento Parabólico Teníamos una rana Que salta Es una trampa Didáctica Si en lugar De partícula De rana No No hay mayor Relación No Aquí lo que Encontramos Es que la importancia De entender Este fenómeno Físico De la Atracción Por la fuerza De gravedad Entre masas Planetarias Ha sido un factor Que ha Participado Como uno De esos Que seleccionan A las especies Biológicas En los procesos Evolutivos Alvinos En la tierra Y no porque Como algunas personas Suponen En algunos pueblos Incluso ya Desde tiempos Antiguos Que la menstruación De las mujeres De las hembras Humanas Estamos en biología El ciclo menstrual En las mujeres Es provocando Por la luna ¿Por qué? Es que el ciclo Menstrual Es de 28 días Y el mes lunar Es decir El periodo Que tarda En orbitar La luna Alrededor La tierra Es de 28 días Hay una correlación Del punto 99% Probabilístico No Eso también Es una Interpretación Errónea De las leyes De la probabilidad Es simple coincidencia Pues además Se observan Otros fenómenos Recuerdo hace tiempo Hace mucho tiempo Vi un documental Sobre El sol La naturaleza del sol La física del sol Los ciclos solares Recordemos Que mencionamos Que Galileo Descubrió Las manchas solares Y él observó Que la cantidad De manchitas Que veía Con el telescopio Bueno Parece que se quedó ciego No Las proyectaba Sobre una superficie Y luego las dibujaba Estas manchas solares La cantidad De manchas solares Sobre la superficie Que veía del sol Cambiaba Con el tiempo No alcanzó A hacer Suficientes observaciones Parece Pero si tuvo Las primeras Que apuntaban Y que luego se confirmó A que La cantidad De manchas solares Aumenta Y disminuye En un ciclo Que dura Alrededor De 11 años Si cada 11 años Hay un máximo De manchas solares Y en el A la mitad Del camino De ese ciclo De 11 años Hay una Disminución En la cantidad De manchas solares Incluso hay Manchas solares No se observa Ahora sabemos Que son las manchas solares Que son Fenómenos En la atmósfera Solar Que tienen que ver Con su actividad De fisión nuclear Y producción de energía Bueno En este documental Haciendo estudios Algunos investigadores Encontraron Que había una Correlación También del punto 99 Entre la cantidad De manchas solares Y el largo De la falda De las mujeres Eso haría Suponer Entonces Que el sol Provoca El aumento Y disminución En la falda De las mujeres No Es también Simple coincidencia Entonces ¿Dónde usted Para el ciclo menstrual? Que sería El fenómeno biológico Un fenómeno biológico Que nos interesaría Encontrar correlaciones Y explicaciones Con base En las leyes De la física Pero no es el caso No Hay fenómenos Por ejemplo En los cuales Debido a que El agua En las playas Esta es una playa Es en Bahía de Banderas Puerto Vallarta ¿Qué fue la causa La causa De esas manchas Ah La causa De esas manchas Es la Exactamente No sabemos Lo que sabemos Es que El sol Como que El sol Funciona A partir De Núcleos De hidrógeno A altas presiones A grandes velocidades Transforma Esa energía cinética En colisiones A lo largo de colisiones Lo transforman En la En la fusión O pegado De átomos De núcleos atómicos De hidrógeno Los cuales ya no se pueden Separar No es que choquen Y reboten Y forman Veamos átomos Átomos de Helio Es así como se sintetizan Los átomos De un universo Nuestros átomos De carbono De oxígeno De nitrógeno De fósforo De calcio Se han generado En el núcleo De las estrellas Cuando colisionan Los átomos De los átomos Diferentes Y se van pegando Luego Algunas estrellas Explotan Y lanzan Esos átomos Al espacio Donde se mezclan Forman cuerpos Como los planetas En los cuales Ahí es uno De esos elementos Típicos Y forman Ahora En esos Procesos De colisión Se ha observado Es un hecho Que efectivamente En el caso Del Sol En particular Que es la estrella Que más cercana Es la estrella Más cercana A la Tierra La estrella Más cercana A la Tierra Álva C. Dauri Está a cinco años De distancia La estrella Más cercana A la Tierra Es el Sol Entonces Es el Sol Es el Sol Es una estrella Se observa Que Se producen Esas manchas Ahora Vistas Ya con Otros telescopios Más potentes Incluso No hay vista Solas Y ya hace tiempo Si lo sabemos Son Regiones Donde El Sol Está emitiendo Masa Es decir Átomos Núcleos Atómicos Otras partículas Subatómicas Y esos átomos Que también se rompen Y salen Por montones En grupos A lo largo De regiones De la superficie De lo que Podríamos suponer O interpretar Como la superficie Del Sol No es exactamente La superficie Como puede ser La superficie De Saron Si no es sólido El Sol Es una bola De plasma Si son gases ionizados Ahora En lo que Hemos visto Les digo Si la serie Es una foto Hemos visto Que aumenta La cantidad Y disminuye La cantidad De esas regiones Por donde sale La masa solar La masa De materia solar Junto con Radiación electromagnética De diferentes Regiones Del espectro Electromagnético Ahora ¿Por qué Exactamente Aumenta Y disminuye Cada 11 años? Todavía Voy a preguntar Allá Al edificio El T Donde están Los astrofísicos Yo soy biólogo ¿Se puede describir El fenómeno? Lo que sucede ¿Cuáles son Las causas Del fenómeno? No lo sé Es como Darwin Descubre Que los organismos Cambian Con el tiempo Y no fue Darwin el que lo descubrió Ya antes Linneo El abuelo de Darwin Erasmo Erasmus Darwin Había observado También eso mismo Otros naturalistas Habían observado Que los organismos Cambiaban No eran diferentes Y se preguntaban ¿Por qué? Es lo mismo Pero no es Finalmente Darwin no contesta ¿Por qué? Él supone Que cambian Hace una respuesta Parcial ¿Por qué? Porque son seres Segurados por la naturaleza Algunos sobreviven Y se reproducen Y algunos No sobreviven No se reproducen No permanecen No contribuyen A la continuación De la vida en la Tierra Muchas veces por haber participado Más una terapéutica De la próxima vez De hecho No hay próxima vez Y esos organismos Fueron seleccionados Para no continuar En los cambios En los seres vivos Mientras que los organismos Fueron seleccionados Para continuar En los seres vivos Pero no es una Selección Por algún ente Inteligente Que los escoge No Son consecuencia De accidentes ¿Y qué genera Esos accidentes? ¿Por qué Algunos sobreviven Son seleccionados Y otros no? Darwin no lo contestó Él supuso Que había Algún mecanismo Que generaba La diversidad De la prole De una especie Y de esa prole Algunos sobreviven Y eso se reproduce En la prole No todos son iguales Ustedes revisan Si tienen hermanos No son idénticos A sus hermanos Aún siendo hermanos Gemelos Del mismo huevo Hay pequeñas diferencias Físicamente Se ven Idénticos Pero por ejemplo Si hacen Si les hacen Una tomografía O una termografía Por ejemplo Se observa Que debajo de la piel La forma En la que pasan Los vasos sanguinos Por ejemplo Es diferente En cada uno De los gemelos Entonces Por debajo de la piel Son distintos Entonces no son idénticos Es decir Hay una diversidad En la prole De una especie Esa diversidad Incluso va En Vamos a decir En capacidades Para Por ejemplo En el caso De los depredadores Para ser más exitosos En la cacería En el caso De los herbívoros Para ser más exitosos En el aprovechamiento Del alimento Para correr más rápido Adelante Y el depredador Entonces el que corre más rápido Se salva El que no Gracias por haber sido seleccionados Por haber participado Y entonces Como el que corre más rápido Es el que sobrevive Se reproduce Y sus hijos Son más rápidos Que el que Alcanzó a Escapar del depredador Pues de esa manera Son seleccionados ¿Cuál es el que